Las chicas son guerreras No es una barra con pinta colegial Las chicas son guerreras En las revistas o todo al natural Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras Jugar con ellas es como manejar La nitroglicerina Tienen más motios que una nuclear Y no son tan dañinas Y la más caldo puede tener Sabor a mandarina Lubias modernas Las chicas son guerreras Todas están divinas Las chicas son guerreras Las chicas son guerreras